Vinílico. Vorterix en la Biblioteca Nacional. Durante años, una copia de cada disco que se editaba en la Argentina se archivó en la audioteca de la Biblioteca Nacional. Invitamos a un músico, ponemos a girar la bandeja y juntos escuchamos los discos que marcaron su vida. Vinílico. Un viaje por el archivo de vinilos de la Biblioteca Nacional. Gracias por ver el video.